¿Quién digo amigos? Si te conozco más te duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa te arrupa ¿Quién digo amigos? Si te conozco más te duda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa te arrupa ¿Quién digo amigos? ¿Quién digo amigos? ¿Quién digo amigos? ¿Quién digo amigos? Amigo, que me dijo amiga, si te conozco mucho más sin la ropista, sé que tenés ganita Vete conmigo, aunque cuando alguien te me decís amiguita, sé que tú necesitas Si la mirada matara tan 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 y yo no estaríamos vivo papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho, mamá Si la mirada matara tan 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 y yo no estaríamos vivo papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho, mamá Tú no eras mala, tú eras maldición, yeah. Cómo encontrarme si eres perdición. Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces, yeah. Chingo, más rico desde entonces. Si estás herida, puedes llamar al 911, mami. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces, yeah. Chingo, más rico desde entonces, yeah. Y si te vas tranquila, que todo se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida. Decía que por mí se movía, pero veo que respira. Otra mentira más, otra mentira más. Más que me hice. Ojalá esta historia fue la foto, pa' que yo la deslice. En verdad nunca quise. Tú seguiré haciendo mueble, dañado, aunque alguien te tapice. Fue era auxilio cuando en mi casa tú gritabas. Te gustaba y como un día te tocaba. Te quejabas, pero te quedabas. Te sienten maravillas, tú te sientes en la octava. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces, yeah. Chingo, más rico desde entonces. Si estás herida, pues llámalo de once. Si me avisa sin costo y porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llamo y voy. Pide que le haga esto, esto. Aún mientras yo me pico otro co-co-co-co-co-co. Y arranco el toque rock. Mientras fuma en el baile la rompe. Le doy un beso pa' que ella se monte. Sin saber por qué no tiene confe. Joté de trapic. Una jarra y picándome el rick. Andamos con el pizza en la villa en Tintín. Los maduros tomando un puntín, moviéndolo brin. Una responsera y una sombrilla. Todos los gastos vienen en capilla. Acá nos compramos con los rastrillos. Y de noche en el coche la soga brillante. Le toro entre veces que yo igual que me le meten. Nos cruzamos por las redes. Pero nos fuimos al garete. Mi competencia siempre activo. Migo 24-7. Siente donde no hay testigo. Sigo metiendo calientes. Cero me repine. Arranchando la esquina con los de los guachines. Yo no falto al respeto que conmigo no patine. No me prendo el enrollo, yo lo tengo que camine. Si me aviso sin costo y porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga el to-to. Comiendo el cometo y con otro co-co-co-co-co. El segundo menito está mi cagavice. Ajá. Yemi. Para empezar, te vengo a plantar. El nuevo meñadito que te. Panamá, atuna esa gente. Que aquí está presente. Para escuchar mamacita, ponte en ambiente. Agarra de un chico que sea complaciente. El nuevo ritmo que sienta caliente. Meñadito. El meñadito. El meñadito. El meñadito. El meñadito. Lo que hay. 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 Hay, 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 hay. Ahora. Mándale, brasilero. Hay. Un. Hay. Uno, dos, tres, tres Ahí, tres, ahí Ahí, ahí, tres, ahí Ahí, 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 ahí Dale, 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 dale agachadita como la clase de twerk ¡Oh! Volte a Pachatita Quiero verte un movimiento una y otra vez Y ahora comienza el conteo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Dale bebesata Te mostré lo que sabes Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Dale bebesata Dale bebesita Dale bebesita Dale, 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 dale Mami hoy la noche está pa' quemar Y en el coche salgo con lo mío a cazar Si vienen con berra lo hacemos aterrizar ATR' en todo lao Los guachos están coronao' Y la bucha están pidiendo que es la tiña de dorado Tam activo en todo lao Fumo siempre estoy volao' Bataante descontrolao' Del sistema estoy burlao' ATR' en todo lao Los guachos están coronao' Y la bucha están pidiendo que es la tiña de dorao' Tam activo en todos lao Fumo siempre estoy volao' Bataante descontrolao' Del sistema estoy burlao' Estoy de guilla, a la mapecha de guilla, buena becha, buena becha, buena becha, la la la. Estoy de guilla, a la mapecha de guilla, buena becha, buena becha. Es que soy una bichilla, como este despósito, no me cuento cuenta que por qué soy tu depósito, tuve mi keo para bichos afrocositos, ya no te pensé cuando me suelto un pedazo, si no te se confié, ey, el tiempo pa' la cruza si no quieres de lo que, me vi derecho y no pa'l conflé, te de taqui-taqui, perdote mi stay. Hoy se polla, hoy se polmica, no quiere caras de ello, no se complica, ella es perdiando mientras que el baile predica, es que suena el demo y el culo le pica. Hoy soy chicha, a la mapecha de guilla, buena becha, la mica que sabe moverla, chicha, andar con la visa, papi paraliza, comprando el diario. Se paró la suite, con libras de wii, botella de whisky, boli, moli, doosie, pago cien mil, pago jopel y radi, pago cien mil y no reboto ni un penny. Hoy soy chicha, a la mapecha de guilla, buena becha, la única que sabe moverla, chicha, andar con la visa, papi paraliza, comprando el diario. Se paró la suite, con libras de wii, botella de whisky, boli, moli, doosie, pago cien mil, pago jopel y radi, pago cien mil y no reboto ni un penny. Hoy soy chicha, a la mapecha de guilla, buena becha, buena becha, ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Son las tres de la mañana y todo el mundo está hilagando. No hay lo mejor que ver a toda esa gata perreando. Todo el mundo está hilagando, por por el mundo está el somiágico en la disco afintao, y la madre es que no diga que yo aquí le he montao. Leí hasta abajo y se le vi el chistro, es lo más cabrón que mis ojos han visto. A mí tú eres un challenge como los de TikTok, tú eres un problema y yo ahora un conflicto. Y dice, y ya le di hasta abajo y se le vi el chistro. Y a todas sus amigas, ella es la que más, nos pasó por el agua y pudimos. Esa gata es problema, problema, ella siempre ve el tema. Para un problema, problema, cómo me daña el sistema. Esa gata es problema, problema, ella siempre ve el tema. Para un problema, problema, cómo me daña el sistema. 24-7 rompiendo la ley, Ella tiene la salsa como Rubén Blake, Siempre oye y nunca fake. Va botando, vamos con un Beyblash como el cielo. Ya botamos el dolor, la galla se empiquetó. La galla se empiquetó, la galla se empiquetó. Movimiento sexy, nunca rompó. Júcarle los trending, siempre que en el top. Muchos le tiran y no le dan, siempre ha sido así, esa vuelta era el plan. Si hablamos de nivel, nunca le llegarán. Ella tiene el pego y anda con su cama, vengan, vengan. Ella la dio esta abajo y se le vio el... Y todas sus amigas, ella es la que mató. Nos pasó por el agua y pudimos. Esa gata es problema, problema, ella siempre ve el tema. Fue un problema, problema, como va laña el sistema. Esa gata es problema, problema, ella siempre ve el tema. Fue un problema, problema, como va laña el sistema. La luna brilla, la villa alerta, siempre María, nunca careta. A los falsos los rompos se intentan, eh. Y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo. Bien marihuanero, 24-7, sumando los ceros. Los turros están puestos para el revoleo, eh. Y no aceptamos titubeos porque andamos de paseo. Bien marihuanero, 24-7, sumando los ceros. Los turros están puestos para el revoleo, eh. Y no aceptamos titubeos. Esta es una historia basada en muchos regales. Ideales que no se cuentan por ser tan personales. De cuando conoces a una niña de buenos modales. Y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales. Hasta que demostró peligrosas y males. Un día me dijo, mira, tú así no me sales. Con esa ropa es como de cara que sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Valencia y Baja Gucci Prada. Valencia y Baja Gucci Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiere que me ponga ropa cara. Valencia y Baja Gucci Prada. Valencia y Baja Gucci Prada. Pero de eso no tengo nada. Baja Gucci Prada. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little batty and she's texting for the Addy. Oh, lo cierro a los ojos. Baby, let's go, 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 go. Hola, buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conocen. Yo ya tengo tiempo que te meto, pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe. Tengo whatever cuando quiero lo que se antoje. Habla mexicana. La mera mera la nina que todos pensaban nada. What's ever gon' happen when they wanted a bitch to fall off, but did'a. Pop back up, eso no se actaba. Nego con cholos en un pinche impala. Bitcha o ass, break your bitch a pinñada. Yo represento la comunidad que está cansada de raperos que no saben rapear Que solamente con sus joyas es que saben brillar Que no tienen estrellas propias y solo saben copiar Son bolas de mamones con su dinero de papá Que con su bla bla bla, siempre cayendo mal Y raperas que me conocen me están tirando sal Pero me se dijo que le meta, so I'm feeling them all And I got good and pretty, I know which is good and give me I'm acting a fool with any bitches, wanna catch this Fade, subele a mi que yo soy la dura que te llevo solo dos rutas Tírame si quieres, hazte, wave Dígame si ha sido como alumbre, que por costumbre Mato yo el track, no acepto, no two-face So I've been choosing, pour me some two-say, bring the hook back, wave Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she percs in for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchet is a song Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby let's go, 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 go Hola, what's happening? No cap in my caption Got a little baddie and she percs in for the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet Don't match it, no snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos Baby let's go, 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 go Mami, vamos a jugar al goloso Ay papi Sube y baja, yo te lo rozo Dame, 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 dame track, dame track Yo te lo rozo Dame, dame track, dame track, dame track, dame track Mami, 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 vamos a jugar al goloso Sube y baja, yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja, yo no descansen Coge, 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 coge Sube y baja, yo te lo rozo Sube y baja, yo no descansen Hoy, 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 hoy Baila bomba reggaeton, don, 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 don. Baila bomba reggaeton, don, 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 don. Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer esta besura sin parar. No sé que tú crees que yo te agarre y te pongas contra la pared La pared, la pared, contra la pared La pared, la pared, la pared Pa' la chanca era, pa' la chanca era, pa' la chanca era Ya no quiere la corona en la cabeza, ya la quiere en el vaso. El amor le lleva tazos y si le invitan a salir, que se pasó. Ella te bloquea sinates, ya me understandes por si acaso. Y fue la gota que el ramo se pasó La soltera de esta motel Donde frangues me reportan Se acabó la relación con la vida Soy feliz que invito Saliburá, 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 saliburá Y sé que me tire en el ramo me caso Por eso saliburá, 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 saliburá Saliburá, 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 saliburá Tequila pa' que envíe ese payaso Ven, go pa' la tele, ven, go Donde está la papi, poca, corte y moloclo Que yo quiero verla, está abajando todo por su lado Y cuando la diga que pongo un den, go Cogelo easy, pasa todo difícil, coge lo easy Mi vida albando es difícil, ella me dice Dame caballera, mi chico Y yo le digo Ven, go pa' la tele, den, go Donde está la papi, poca, corte y moloclo Y yo quiero verla, está abajando todo por su lado Viendo la diga que pongo un den, go Las ofertas, mi chico, corte y moloclo Donde estrangece, me reporten Se acabó la relación o la vida Soy feliz, yo invito Saliburá, 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 saliburá Y sé que me tire en el ramo me caso Por eso saliburá, 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 saliburá Saliburá, 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 saliburá Tequila para tu olví bulbá Y es mi brazo volando Se va Hoy te tengo, pero quizás mañana te va Ay, ¿qué estamos jugando? Si ya los dos caeimos aquí no hay vuertzeugas atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Tu tatura sin hila, jean, tato de putin Maquillaje de Sephora, party de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Viví del 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeep está dejatao, tú me tienes engavitao Siempre con ganas de este, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rau Tu recuerdos me persiguen Porque como tú baby hoy se consiguen No te aportes mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Sí, como doble dale paleta No quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos comer ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por sólo un día, si nos gana la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado lo que amisté de una chica que hoy extraño Viendo que no te me hace daño Seríamos la pareja de daño pa' todo te daño Y con mis amigos me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Que a mí todo el mundo me decían Que pasaría, me dejaría Y me dieron sólo un ticatro horas que lo aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Que yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Y nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con que introducirlo Maba a doble filo, a mí yo pidejo medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente toda la que duela nada Se vacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorada lo que amisté de una chica que hoy extraño Y no entenderte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Mi condición enamorada lo que amisté de una chica que no es mía Y mis amigos no se harían Y a mí todo el mundo me decía Que yo diría, me dejaría Vaya, me volví loco cuando me baila No hay que no bajar que no me caiga Solo voy si yo solo vaya, solo vaya Vaya, me volví loco cuando me baila Vaya, me volví loco cuando me baila Solo vaya Vaya, me volví loco cuando me baila No hay que no bajar que no bajar Solo voy si yo solo vaya, solo vaya Vaya, me volví loco cuando me baila Solo voy si yo solo vaya Vaya, me volví loco cuando me baila Solo voy loco cuando me baila Estas tú esperándome a la una Vaya con чемción sea otra parte de mi rega Yo digo ni san, no me quieres llamar Tres, 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 tres Déjate ni se quito que te vayas Y yo hasta los días te paso a la raya Pero le voy a prender y fumar Sabe que con ella ninguna Quiere patichita y no le vuelve la cabeza O esquina y toda María ya le besa Pero le voy a prender y fumar Sabe que con ella ninguna Baca, te volví loco cuando me baila No hay que no bajar, que no te cagas Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Baca, te volví loco cuando me baila Baca, te volví loco cuando me baila Solo guaya, solo guaya Baca, te volví loco cuando me baila Solo guaya, te volví loco cuando me baila Me rompiste el corazón de esta canción No quiero pa' nada Pa' nada, seríamos Oriana y Vivalda Como Mac Miller y Ariana Por como Drake y Rihanna Para sentirte estaba esperando el día Tanto tiempo no lo conseguía En party, en party, buscándote Pero más bien, no más te encontré Que no me caigas En mi día Pero no importa na' Esta noche baila Baca, me volví loco cuando me baila No quiero pa' nada, no quiero pa' nada Que no te caigas Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Baca, me volví loco cuando me baila Cuando se despide Baca, me volví loco cuando me baila Solo guaya APD Perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado Baca, me volví loco cuando me baila 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 Que suelto la correa y tenés que decir Que suelto la correa y tenés que decir Si me vueltan la correa yo arranco pa' la carrera Donde están todas las perras que me roban su cadera Este ritmo es jovecito pa' que baile despacito Yo me tiro despacito mientras rola ese fallito Mientras cumbia pisando barco Todas las tigras moviendo el narco Pelo trajejeo, pistolero, vos sabés que soy un pedro, si está el ritmo va a ser re que lo que APD, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado